Perfecto, entonces para datos no agrupados recuerden que es básicamente cuando tenemos los datos en teoría como en orden, como recién los obtenemos, ¿cierto? Entonces yo le pregunté a 20 estudiantes cuáles eran sus edades y me respondieron lo que ustedes ven en pantalla, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que lleva una tablita de frecuencias, que es lo que vamos a usar por ahora, es la primera fila, edades, ¿cierto? O edad, que es el dato, la variable que yo estoy estudiando. La segunda es mi frecuencia, pero ¿cuál frecuencia? La absoluta. ¿Vale? Absoluta. Luego tenemos la frecuencia relativa. ¿Vale? Voy a poner esto por acá. Frecuencia relativa. Que esta frecuencia relativa lo que nos sirve básicamente es para analizar los porcentajes de mi muestra que cumplen ciertas condiciones. ¿Vale? Entonces, según lo que vimos en la clase anterior, ¿qué pondría yo aquí en edad? Ayúdenme. Creo que pondríamos el número... Todas las edades que hay, profe. O sea, 12, 13, 14... O sea, digamos, los números que aparecen que son repetidos. Ok, ok. Entonces, significa que vamos a poner siempre la edad menor. ¿Cuál es la edad menor en este caso? 12, profe. 12. 12 años. 12 años. Listo. Listo. ¿Qué pondría después? 13 años, ¿cierto? 13. 13. Luego pondría... Uy, ese atrás me quedó. 14. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 16. ¿Está ahí, cierto? Sí, señor. ¿Está ahí? Uy, ese esfero está... está rayando todo raro. Listo. Listo, en frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? Según lo que les expliqué. Las veces que se repite. Las veces que se repite el grupo de datos, ¿cierto? Entonces, a ver, espérame, yo corro esto por acá y empiezo a contar. Entonces, si el 2 está acá una vez, dos veces, tres veces, cuatro y cinco. Entonces, ¿aquí qué pongo? Cinco. ¿Vale? 13 también cinco, profe. ¿13 también cinco? Vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Entonces, voy cinco. El 14 solamente cuatro. Sí, el 14 solamente cuatro. Entonces, una, dos, tres, cuatro. Perfecto. Muy bien. El 15 solamente tres. Tres, 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 tres. El 15 solamente tiene tres. Sí, tres veces. Y el 16 también. El 15 me dicen cuántas. Una, tres, tres. Y el 16 también son tres. El 16 también son tres. Listo. Y el 16 también tres. Muy bien. Algo está pasando con el marcador aquí. No sé por qué no me rayé. Sí. Listo. ¿Cómo sé que me quedó bien? Pues porque conforme a sumar, lo más tiene que dar 20. Tienen que dar 20. Se repitieron cada número y el total que nos dé deben ser los números en total que están. Ok. Dicho de otra manera es que la suma de esa frecuencia absoluta, el total, tiene que darme el total de estudiantes a los que les pregunté. ¿Cuántos estudiantes les pregunté? Tres, seis, nueve, diez, entonces veinte. Entonces, si yo sumo esto, me tiene que dar 20. Veinte. ¿Vale? Entonces, fíjense. Cinco más cinco. Ya. Diez. Catorce. 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 Veinte. Veinte. Veinte, ¿cierto? Sí, señor. Vinte. Entonces, significa que sí, cuente bien. ¿Vale? Listo. Ahora acá, fíjense en esto. La relativa es muy, muy fácil. Y la relativa tenemos tres formas de colocarla, ¿vale? La primera, la primera es... ¿No es dividiendo todos esos? Fracción. Creo que se están acordando, muy bien. La otra forma de colocarla es... División. Decimal. Decimal. Y porcentaje. Y la última es porcentaje. Porcentaje. ¿Cierto? Entonces, vean cómo se hace. Presten atención porque vuelvo y digo. Yo con algunos ya lo había trabajado, pero con otros no. Entonces, de pronto para ustedes no es tan sencillo. Y los otros de pronto no se acuerdan. Entonces, presten atención. Siempre, la frecuencia relativa va a ser de la siguiente manera. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Repito. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Para la fracción, pues, escribo la frecuencia como numerador y como denominador el total de los datos. En este caso, entonces, fíjense que yo lo único que estoy haciendo es colocar la frecuencia arriba y abajo el total. ¿Listo? ¿Claros? Y el total, profe, y el total de la fracción relativa tendría que ser 20 de 20 agos. ¿20 de 20 agos? ¿Cómo así? Pues así. ¿Listo? Entonces, vean, en fracción lo único que hice fue la frecuencia absoluta sobre el total. ¿Vale? Para hacer la parte decimal, ¿qué hago? Simplemente hago la división correspondiente. 5 dividido 20. Entonces, 5 dividido en 20. ¿Cierto? Como este es más chiquito que este, entonces, debo agregar un 0 aquí y un 0, aquí. ¿Cierto? Ahora sí, ¿cuántas veces cabe el 20 en el 5? En el 50. Cabe dos veces. ¿Y cuántas sobran? 10 unidades. Entonces, como el 20 no cabe, agrego un 0 aquí. Entonces. ¿Y cuántas veces cabe el 20 en el 100? Cabe el 5. 5. Entonces, esta división en decimal es 0, 25. Dime. ¿Qué me gustaría explicar decimales? Que no te puse bien cuidada porque está resolviendo la fracción. Concéntrate aquí. Ahora resuelves. Concéntrate. Y yo cuando estoy explicando, concéntrense aquí. La decimal. Divide es el de arriba entre el de abajo. Mira, 5 dividido 20 no se puede. Entonces, lo que hice fue agregar un 0 y puse 0 coma. ¿Sí ves? Entonces, 50 dividido en 20 da 2. Sobran 10. Bajo un 0. 100 dividido en 20 es 5. Entonces, 0 coma 25. ¿Listo, Mari? 0. Entonces, esta como es igual, mide lo mismo. La de esta es lo mismo. 4 dividido 20. Entonces, 4 dividido 20. Lo mismo. Como no cabe, ¿qué hago? Agrego un cerito acá. Y pongo 0 coma acá. ¿Se puede decir el resultado de ese problema? Sí, sencillo. 10 y 40. 2. Entonces, 0 coma 2. Que es lo mismo que 0 coma 20. Lo mismo. Listo, en 3. ¿Cuánto da en 3? 3 dividido 20. 0 coma 15 es que me pareció. A ver, hagámoslo. Entonces, 0,20 agrego un 0. 0 coma 20 en 30 cabe solo una vez. Sobran 10, ¿cierto? Y agrego otro 0 para poder seguir dividiendo. Y 20 en 100 cabe en 5. Entonces, perfecto. 0 coma 15. Y como la última también es 3 veinteavos, entonces cuesta lo mismo. Equivale a lo mismo. Listo. Ya completé mi decimal. Y en porcentaje, ¿qué es lo único que hago? Fíjense, lo único que hay que hacer es correr la coma. Dos espacios a la derecha. Eso es multiplicar por 100. ¿Vale? Entonces, si la corro, aquí dos espacios a la derecha quedaría 25. 25 por ciento. Este también quedaría 25 por ciento. ¿Cómo quedaría el otro? 20 por ciento. ¿Qué por ciento? 20 por ciento. 15 por ciento. 15 por ciento. Y 15 por ciento. 15 por ciento. ¿Cómo sé que me quedó bien, niños? Ahí va la clave también. Bien. Igual que en las frecuencias absolutas, sumábamos y nos daba el total. Yo cuando sume estos totales, en porcentaje me tiene que dar 100 por ciento. ¿Listo? Pues acá me tiene que dar el 100 por ciento. Y ya no se ve casi ahí. Aquí me tienen los decimales, me tiene que dar 1. Y en la fracción, el total me tiene que dar, en este caso sería 20 sobre 20. O sea, que las dos, que el numerador y el denominador valgan lo mismo. Así sé que me quedó bien. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? ¿O alguna pregunta? ¿De cómo se hace una tabla básica? De frecuencia absoluta y frecuencia relativa. ¿Cómo es que se sacó el porcentaje, perdón? Que no puse tanto cuidado. ¿Multiplicar el decimal por 100 o correr la coma dos espacios a la derecha? Ok, muchas gracias. Dale. Profe, ¿te quedó claro? ¿Majo, te quedó claro? María José. Profe, una pregunta. ¿Solo se pueden correr dos espacios? Sí, porque se multiplica por 100, porcentaje, por 100, porcentaje. Profe, dime. ¿En la fracción cuánto es que tiene que dar? ¿El total? Sí, señor. Para sacar el 100%. Tienen que dar lo mismo arriba y abajo, mira, 20 de 20. Como si yo sumara lo que está arriba, que es lo mismo que dicen las circunstancias absolutas. ¿Y en el porcentaje no se saca resultado? Sí, tiene que darte 100%. El total. Ah, listo. Profe. Dime, Vale. ¿Siempre tiene que dar 100? Siempre tiene que dar 100. Vale. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, niños? No, profe. Esto, ahora, lo básico de esta semana es hacer esto. O sea, lo que vamos a hacer hoy. Fíjense que... Profe, una pregunta. Dime. ¿En cualquier tabla tenemos que hacer la frecuencia relativa, tenemos que hacer tanto la fracción como el decimal y el porcentaje? Exactamente. Para estos primeros pinos, sí. Ok. Profe, yo tengo una... Dime, Santi. Es que nos va a tocar, toca hacer toda la página, ¿cierto? Ajá. Listo, chiquis. Entonces, listo. Entonces, de acuerdo a su trabajo, vamos a completar la tablita entre todos. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, a ver, le pregunto aquí a... Gerylin, ¿me escuchas? Sí, señor. Gerylin, ¿qué pongo aquí en frecuencia absoluta para hermano cero? Diez. ¿Diez? ¿Contaste diez? Sí. Listo, venga, a ver. A ver, uno, aquí arriba, dos, acá, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto, Gerylin. Ahora voy con, a ver, que me ayuda acá, María José Miranda. ¿Cuál es la banda? Ahí va, 34. 34. ¿Personas tienen un hermano? Listo, ¿alguien le dio diferente o todos bien? A mí, profe. ¿Cuánto te dio a ti? A mí me dio diferente también, profe. 33. 33. 33, venga, contamos, a ver, contemos, contemos entre todos. Entonces, acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ahí en la primera fila. No, profe, se te olvidó uno de arriba, se te olvidó uno de arriba. No, mira, seis. Se estudió uno. Entonces, voy a poner acá un seis. Acá en la segunda fila hay uno, dos, tres y cuatro. Entonces, voy a poner un cuatro aquí. En la tercera hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pongo un seis acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pongo un cinco acá. Acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pongo un seis acá. Y en la última es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, pongo un siete acá. Y voy a sumar. Entonces, seis más cuatro, diez, más seis, dieciséis, más cinco, veintiuna, más seis, veintisiete, y más siete, treinta y cuatro. Muy bien, majo. Listo. A ver, varón Nicolás. ¿Cuántos, cuál es la frecuencia absoluta de dos hermanos? Eh, yo conté veintisiete. Veintisiete. Listo. ¿Alguien tiene algo diferente? Yo, profe. Veintinueve. Yo tengo veintinueve. 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 A mí me dio veintinueve. Tengo veintinueve. Veintinueve. Contemos, contemos. Contemos, a ver, el dos. Entonces, acá hay... Veintinueve. Voy a borrar, espérame, borremos esto. Y lo hacemos otra vez como ahorita. Entonces, dice acá, ve, con el dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En la primera hay cinco. En la segunda hay uno, dos, tres, cuatro. Si alguien ve que me equivoco, me corrige, ¿vale? Cuatro. En la tercera hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. En la cuarta hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Entonces, seis acá. En la quinta, uno, dos, tres. Y en la última hay uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, sumamos. Te haría cinco más cuatro, nueve, más seis, quince, más seis, veintiuna, más tres, veinticuatro, más cinco, veintinueve. Entonces, Nico, contaste mal, ¿vale? Le faltaron dos. Cuidado. ¿Listo? La clave está en esta absoluta. Si hacemos bien una absoluta, ya lo demás, muy fácil. Listo. A ver, Emi. Emi. Emi, ¿qué pacho, Emi? No te escondas. Dime cuántos hermanos, cuántas personas tienen tres hermanos. ¿No la tienes, Emi? Profesor, yo sí la tengo. Dale, Sebas. ¿Cuántos? A mí me dieron de trece. Trece. ¿Alguien le dio diferente? A mí me dio doce, profe, pero creo que conté mal. A mí también me dio doce. Profesor, no hay muchos números. Yo los intenté poner. ¿Alguien más? ¿Alguien más le dio diferente? ¿No? Listo, dejemos trece. A ver qué pasa. Ahora le volvamos. Listo. A ver, ¿quién le preguntó acá? Juan Camilo Zuleta. Zuleta, Zuleta. Zuleta no. Perfecto. Acá. No, Zuleta. Nicolás. ¿Cuánto? No, yo tres, profe. Tres. ¿Tres? Sí. ¿Tres personas con cuatro hijos? Listo. ¿Alguien más le dio diferente? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Listo. Y de últimas, ¿cuántas personas tuvieron o tienen cinco hermanos? Una. Si me contesté esto. A ver, espérame. Una. Y el valor total. Esperen que, esperen que le van a decir a un niño en... Bueno, pongamos una igual, no importa lo que voy a hacer. Entonces, ahora yo les pregunto. Yo les pregunto a ustedes. Yo le pregunto acá a ver a Sebastián Pedraza. ¿Cuánto debería darme el total de personas? ¿Cuánto debería darme? Debería darme, sí. El total tiene que darte... ¿Cuántas personas hay? ¿A cuántas le preguntaron? Noventa. ¿Noventa? Sí. ¿Cómo sabes? Porque yo conté todos los números y me dio noventa. Una forma más fácil, Jenny, para todos. Mira, acá hay seis... Profe, yo multipliqué seis por las de arriba. Y me dio noventa. ¿Cuántas columnas hay tres, seis, nueve, quince? Entonces, quince por seis da noventa. Entonces, hay noventa encuestados. ¿Vale? Entonces, ahora veamos si la tabla nos quedó bien en esa frecuencia absoluta. Entonces, ¿cuánto da? Diez más treinta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Perfecto. Más veintinueve. Si no estoy mal, setenta y tres. Setenta y tres. Setenta y tres. Muy bien. Más trece. Ochenta y seis. Ochenta y seis. Más tres. Ochenta y nueve. ¿Y una? Una noventa. Noventa. Entonces, perfecto. ¿Vale? Listo. Muy bien. Ahora, en fracción. A ver, ayúdeme, Jacob. Jacob. Sí, profe. ¿Qué pongo en la primera fracción? De cero, hermanos. Frecuencia relativa. Sí. Eh, pues, sería sobre el mismo total del valor absoluto. O sea, sería diez sobre noventa. Diez noventaos. Perfecto. Entonces, diez. Entonces, diez. Muy bien, Jacob. Diez noventaos. Listo. A ver, Xiaomi. Eh, no, profe, pues, es que a mí me quedó mal. No, pero dime, igual ya la tienes en el tablero. Dime qué pondría acá. Eh, treinta y cuatro. Ajá. Sobre. Eh, veintinueve. Ah, noventa. Siempre sobre el total. ¿Vale? Ah, desculpe. Ok, profesor. Listo. A ver, por acá. Medina, Sofía. Hola. Sofí, ¿qué pongo acá en la fila de dos hermanos? Eh, veintinueve noventavos. Muy bien. Entonces, veintinueve noventa. Uy. Ya me voy acá en noventa mejor. Noventa. Listo, en la tercera. A ver, cualquiera que no haya participado. Yo, profe. Dime. Yo, profe. Sería trece noventavos. Perfecto. Muy bien. Entonces, en el siguiente serían tres noventavos. Perfecto. Muy bien. ¿Y en la última? Un noventavos. Un noventavos. Siguiente un noventavos. Muy bien. ¿Y en total qué pongo? Noventa noventavos. Muy bien. Perfecto. Es para si está quedando fácil. Listo. Y ahora en decimal. Diez noventavos. Que es lo mismo que un noveno. Y, profe, es que va como un no tan largo, pero... Dame tres decimales. Tres decimales nomás. Ah, pues, cero coma uno, uno, uno. Cero coma uno, uno, uno. Perfecto. Sí, lo puse de una manera. Y, profe, a todos los niños de la clase, me escribió, Mariana se está conectando a la clase. Y yo le dije, sí, ¿por qué? Ay, Dios mío, dale. Mariana, monta, se apague el micrófono. Creo que... Exacto. Si les da más de uno, ya les quedó mal. Profe, o sea que el nueve... Noventa noventavos, ¿cuándo da uno? O tiene que dar cero coma uno. No, uno. Noventa noventavos da uno. Profe, qué pena. Dime. Es que a Pablo le voy a pagar, entonces, para que le vuelvas a dejar en... Noventavos. Yo creo que, pues, treinta y cuatro noventavos, noventavos, un y medio, cero coma treinta y siete. Cero coma treinta y siete. Perfecto. ¿Solo le dejaste dos decimales? Sí, profe, a todos les dejé dos decimales. Ok. Veintinueve. Ya van a ver por qué es importante dar tres, cuando tenemos así como números más largos. Veintinueve sobre noventavos. O no, noventa y nueve. Veintinueve noventavos. ¿Cuánto da? A mí me dio cero coma treinta y dos. Nos da cero coma treinta y dos. Treinta y dos. Veintidós. Veintidós. Listo. Trece noventavos. Da cero coma catorce. Catorce. Listo. Tres noventavos. Cero coma cero tres. Cero coma cero tres. Cero coma cero tres. Perfecto. Y un noventavo. Cero coma cero uno. Cero coma cero uno. Fíjense en algo interesante y con eso voy a terminar. Yo como sé que me quedó bien, yo tengo que sumar todo esto y me tiene que dar uno. Entonces voy a ponerla acá cero es para completar, ¿cierto? Porque son tres decimales. Cero, completo y completo. Entonces acá uno da uno. Voy a hacerlo aquí abajo. Acá uno más siete, ocho, más dos, diez, más cuatro, catorce, más tres, diecisiete, más una, dieciocho. Entonces pongo un ocho acá y llevo una. Una más una, dos, más tres, cinco, más tres, ocho, más una, nueve, más cero, más cero, pues nueve, ¿cierto? Coma cero. Fíjense que da cero coma novecientos ochenta y uno. Nos tiene que dar uno. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa eso? Porque estos valores no están, están aproximados. Profe, la calculadora, al aproximar esto nos tiene que dar uno. ¿Vale? Profe, yo le dije diferente. O sea, es que yo lo había puesto principalmente a dos decimales. Entonces lo sumé y sentí que no me iba a dar. Entonces lo sumé solo con ya uno y ya me daba. Sí, sí, sí. No, no, es que siempre te va a dar porque lo que pasa es que nosotros no tomamos en cuenta todos los números. Recuerden que en muchos casos estos decimales son infinitos. En algunos casos las fracciones no nos dan decimales exactos. Por eso es que al sumarle no me da el uno. En cambio, si yo tomo en cuenta todos los decimales, sí voy a tener el uno. ¿Listo? Es más por eso. Perfecto. Y en porcentaje, listo, lo más fácil y terminamos. Ahí sería 11.1, ¿no? Ahí va, Diego. 11.1. Es 11.1%. 11.1%. Recuerden, corro la coma a dos espacios y ya. Ahí sería 37.7%, ¿no? 37.7%. Teniendo en cuenta que este no era un cero, sino un siete. Listo. Acá, en el siguiente. 32.2%. 32.2% o 0.2%. Perfecto. El siguiente. 14.4%. 14.4%. Sería 0.3%. Lo corro dos espacios, entonces queda 3%. Sí, 3% y ya. Ajá. Cuando hay un cero a la izquierda y no hay coma, se elimina ese cero. Recuerden eso. Y el otro sería 1%. Si yo corro la coma acá, quedaría 0.3, pues 3%. Y acá quedaría 1%. 1%. Si yo sumo todo esto, tiene que aproximarse a 100%. ¿Por qué no me va a dar exacto? Porque recuerden, no tenemos todos los decimales. Y listo, ya completamos la tabla. Ya tenemos el punto 1. Ahora falta. Entonces, hacen lo mismo con el 6, que es hacer otra tabla, pero con estos datos. ¿Vale? La hacen completa. Solo que aquí solo está frecuencia absoluta, entonces ustedes le agregan frecuencia relativa. Fracción, decimal y porcentaje. Lo mismo. ¿Listo? Pero una pregunta. Digamos, ¿y tu muestra tiene ahí el chat? ¿Cómo así? Y yo le invito...